Oye, de verdad que en esta oportunidad me encuentro extasiado, nada más y nada menos, porque me encuentro con Chapana. Oye, Chapana va a contar su chistecito, ¿ah? En esta oportunidad, ¿qué tal, papito lindo? ¿Cómo estás, papito lindo? ¿Cómo estás, Arderique? Para la gente te va a dar un saludo esa barra para la gente del Estético Torino que... Un chistecito, un chistecito de los distritos, creo que alguno ya lo he escuchado aquí al toque nomás. Espérate, tranquilo nomás, no te me sufures, sufuroso, tranquilo. Escúchame, ¿cuál es tu chiste? ¿Cuál es tu nombre, papito lindo? Juan, pero me dicen Juancito. ¡Oh! Oye, Juan se le chorrea la canoa. Muy bien, Juancito, ¿cuál es tu chiste? Me dice que llega un mariconcito a una comisaría y le dice al comisario, Tombo, me llamo Matalena, pero en el pueblo me dicen La Perla. Y vengo a quejarme porque somos un pueblo libre. Anoche en un barranco, un San Borja con ojos de lince, me dijo, mira flores. Y como yo tengo bella vista mientras miraba los olivos, él abusó de mí. En ese tiempo que era callado sacó una lima y quiso hacerme un surco. Y yo me puse a llorar a Chorrillos. Y el gracioso me dijo, quiero que te comas la puta. Y yo grité, ¡Jesús María! Y a mí dice que salga a salir de San Miguel, no pude. El negro se quedó con la victoria. ¡Oh! 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 ¡Oh!